La impartición de justicia en nuestro país debe ser uno de los temas primordiales de la agenda pública, porque constituye un pilar fundamental en un Estado democrático. Garantizar justicia a nuestros ciudadanos es vital para que sigamos progresando y consolidando nuestra democracia. En nuestro país y en nuestra entidad existen diferentes formas de solucionar controversias de tipo legal. Para eso fue fundamental la reforma constitucional del 2008 en los artículos 17 y 18 de nuestra Carta Mártida, ya que permitió incorporar la instrumentación y búsqueda de mecanismos alternativos para impartir justicia en nuestro país. Gracias a dicha reforma, contamos hoy en día con mecanismos como la conciliación, la mediación, el arbitraje, la justicia interna, juntas de avenencia, negociaciones y concertación. Una de las figuras jurídicas más importantes para la solución de controversias legales es la mediación, la cual es una vía pacífica de solución de conflictos, que en términos humanos, de tiempo, de recursos y de costos, ha mostrado ser eficiente, porque además de privilegiar la libre decisión de las partes, la recuperación y el compromiso mutuo, facilita la pacífica continuidad de las relaciones, reduciendo así la posibilidad de futuros conflictos. En el año 2013, se tiene la cifra que del total de controversias que llegan a los centros de mediación del país, el 87% terminan en acuerdos, 8% quedan en archivo y un 5% no llegan a resolver sus diferencias. Esto claramente indica lo útil y eficiente que es la mediación. Todos sabemos que estamos en un momento en que las personas ya no pueden distraerse resolviendo sus controversias en los tribunales, por el tiempo que conlleva desfogar las pruebas y en algunos casos también por lo costoso de los juicios. Por eso debemos generar métodos más eficaces y modernos que les permitan a los particulares responder sus controversias de una forma más sencilla y rápida. Las diferencias y controversias entre particulares son el origen de gran parte de los casos abiertos en juzgados y tribunales del país. La conciliación ayuda a reducir la carga de los jueces y el costo del procedimiento judicial, aporta la duración del conflicto, impidiendo que se amplíe o modifique. Además, mantiene la relación personal entre las partes gracias a su enfoque colaborativo mediante el cumplimiento de los convenios. Con la iniciativa que hoy propongo, se pretende dar fuerza de cosa juzgada a los convenios emanados del procedimiento de mediación establecido en la Ley de Mediación para el Estado de Oaxaca, así como su aplicabilidad y procedencia en diversos procedimientos en materia civil. El eje fundamental de esta propuesta es impedir que los asuntos menores lleguen a juicio y con ello resolver sin tener que ir a un proceso largo y muchas veces oneroso. La utilización de medios alternativos a resolución de conflictos no pretende sustituir a la actividad jurisdiccional que es adivinente del Estado, solo representa una ampliación de las opciones para que la sociedad mexicana alcance la paz social. Como Estado democrático que somos, debemos generar y garantizar alternativas más eficaces para la invasión de justicia en nuestro país. Gracias.